¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing de una caña que compré en oferta en la tienda Chile Pesca Mosca. Vision está moviéndose o alejándose de algunos modelos antiguos y por lo tanto están haciendo un 40% de descuento en cañas etcétera. No sé si a la fecha de publicación de este vídeo seguir las ofertas pero sin embargo si están suscritos en el canal cada vez que encuentre buenas ofertas voy a hacer un vídeo usualmente en vivo para comunicarles que así está pasando por lo tanto si están suscritos y tienen la campanita marcada les va a ser más fácil porque cuando está marcada les llega un mensaje cuando estoy en vivo y así pueden saber de las ofertas que no se quieren perder. Yo no me la perdí y me compré esta caña que está acá me la mandó Juan Cortis que es el dueño de Chile Pesca Mosca a mi dirección acá en Puerto Varas. Para cañas que son objetos que son un poco más grandes estoy haciendo así los unboxing encuentro que puede ser incluso más entretenido. Comentarles si mientras corto estoy usando el Spyderco Native One con acero CPM S35B. Bueno comentarles que Vision es una empresa europea que partió importando productos gringos al mercado europeo, importaba productos de pesca como Scientific Anglers, etcétera distintas marcas gringas al mercado europeo como 1980 y tanto. Por ahí por 1997 este mismo grupo de gente dijo que conocemos el mercado europeo los productos gringos son muy caros no hay alternativas de productos de buena calidad orientadas al mercado europeo y por lo tanto decidieron sacar su propia marca y así es como Vision sale al mercado en 1997 procurando tener productos de calidad a buenos precios. Incluso los últimos años Vision ha estado sacando como les explicaba productos de calidad a buenos precios pero los últimos años han estado sacando productos premium como la línea XO. Se dieron que todavía había un mercado en Europa que estaba dispuesto a pagar un poco más y como ya están produciendo sus propios productos en vez de importarlos desde Estados Unidos sacaron esa línea premium. Esta es una línea de gama media de Vision. Hay una línea muy barata que está en oferta, pueden encontrar cañas por 66 mil pesos. Lo bueno que todos los equipos Vision tienen al menos las cañas varían de producto a producto pero las cañas tienen garantía de por vida, se cambia el tramo, el costo del cambio del tramo es alrededor de 44 mil pesos que es cerca de 80 dólares para los amigos argentinos por ahí debe ser y en el caso de que en este caso este modelo que es la TANI como se está descontinuando bueno todavía deben quedar en el stock productos para repuestos pero en el eventual de que quieran hacer valer la garantía pero este modelo ya no tengan repuestos en stock en bodega les van a hacer el cambio al modelo equivalente que está produciéndose en ese momento en que llegan a valer su garantía pero ahí el costo va a variar un poco más porque hay que importar la caña completa y no solo el tramo. Bueno ya vieron el unboxing venía en una tela en una caja bien embalado el tubo es relativamente delgado es de fibra de carbono el tubo esta caña vale aproximadamente 250 mil pesos pero estaba en oferta en 160 y tanto casi 100 mil pesos de diferencia cuando digo un 40 por ciento así que no me resistí tengo muy pocas cañas en numeraciones altas porque cuando estaba en el norte digamos de santiago en calama la pesca la hacía con cañas de numeraciones bajas y cuando venía al sur normalmente traía mi caña 4 pero ahora que tengo un flow tube les voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo o por acá voy a ir a lanzar streamers un poco más pesadas a lagos y lagunas y por lo tanto quise comprarme esta caña además es en nueve pies ideal cuando uno está en un flow tube con el agua muy cercano para levantar un poco la punta de la caña y así es más fácil los lanzamientos bueno abramos las tapas les dije que el tubo es de fibra de carbono bien escrito visión el modelo tane así es como se ve por debajo y por delante está el modelo el número de serie un producto pero este el modelo bt a 49 50 es de cuatro una caña de cuatro tramos nueve pies para la línea 5 vamos a sacar la tapa viene con una esponja y así es como viene la caña en un calcetín de color miel podría ser dice visión tiene amarra abajo y amarra arriba muy bonita la madera como les digo una caña media que tiene características premium voy a ir comentándoles comparado con otras cañas de mayor valor que tengo el reel seat es de madera el hardware acá es de aluminio el mango es de corcho un corcho con muy buen grado no se le nota mucho relleno igual viene con un plástico para protegerlo tiene un porta un porta moscas ahí y dice visión tane y no se alcanza a ver ahí pero es muy pequeñito aparece el peso de la línea y el largo de la caña tiene puntos de alineación no sé si se alcanza a alcanzar a ver pero tiene puntos de alineación este primer tramo es un color yo diría en oscuro no sé si negro hoy día está nublado acá en puerto ahora saquemos el resto de los tramos viene con una etiqueta con el número igual el tramo siguiente el que viene después del primer tramo o el último tramo dependiendo como lo quieran decir viene con guías de cerámica y los pies o pasadores son tipo snake o culebra todos los tramos tienen puntos de alineación todos los pasadores son de culebra y la puntera es una puntera clásica pero se ve muy bien terminada no le noto detalles a simple vista y aquí en el unboxing no los voy a latear de todas formas voy a tratar dado que todavía no parte la temporada de ir a una plaza y empezar a hacer reviews de caña no solamente el unboxing sino que mostrarles algunas cosas voy a tratar de hacer algo que sea repetible a ver cómo me resulta y si les gusta ese formato me lo hacen saber acá por el canal de todas formas quiero dejar los invitados a que se suscriban y si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y